hola qué tal a todos cómo están bienvenidos a este siguiente vídeo en este vídeo vamos a ver este tipo de robots aquí vemos este de la marca ABB y vamos a conocer un poquito más de robots de doble brazo o dual arm y sobre todo que sean robots humanoides pero industriales hay una gran diferencia me ha tocado ver algunos robots humanoides como los Atlas de Boston Dynamics nada más me ha tocado verlos en vídeos obviamente pero esto sí me ha tocado verlos ya en algunas expos de robótica y son robots industriales o sea son robots que sí sirven específicamente para algo no digo que los de Boston Dynamics no sirvan obviamente son robots para otro tipo pero estos son robots que ya están funcionales en operaciones industriales y me gustaría empezar con uno de los robots más conocidos y más llamativos en este tipo de industria que es este el robot Sawyer de Rethink Robotics que tuvo algunos problemas hace poco pero ahí está el robot últimamente se está utilizando mucho y lo que más llama la atención de este tipo de robots es que tiene su pantalla con gestos que puede mover sus ojos que le da un toque más humanoide que le da un toque más especial y en este caso es una operación en una expo donde está sirviendo al parecer está sirviendo café si se fijan ahí está la marca OnRobot que también es una marca industrial pero este tipo de robots son robots industriales a mí me ha tocado verlos en algunas expo cómo se mueven llaman mucho la atención por el color rojo que tienen y también por sobre todo por su pantalla no como les decía que tiene esos gestos tiene una cámara que es un robot colaborativo pero es un robot industrial es un robot que se ya se está utilizando por ejemplo compañías como watch me ha tocado saber que los tienen en también creo que en Honeywell me ha tocado escuchar que los están utilizando y obviamente son robots muy parecidos a Universal Robots en su programación pero que tienen ese toque especial no que tiene su cara y a mí personalmente me llama mucho la atención este robot también acá vamos a ver otro vídeo de Sawyer creo que aquí está está muy interesante y está muy interesante vean aquí si es una operación industrial les digo que honestamente a mí me llama mucho la atención cómo se ven se ven muy humanoides creo que la gente que trabaja con este tipo de robots se siente más cómodo de trabajar con algún tipo de robots llama mucho la atención y hacen operaciones industriales o sea lo que les quiero decir es que también como les decía me ha tocado me ha tocado conocer personas que tienden mucho a menospreciar algún tipo de tecnología esta tecnología es algo muy nuevo es algo es algo colaborativo pero que sí sigue estando presente a separaciones como este tipo y algo que como les digo llama mucho la atención es que sigue siendo un robot que tiene un estilo humanoide ahí están los grippers también se acuerdan que les mencionaba los grippers de chunk también se pueden utilizar y yo a mí me gusta mucho este tipo de tecnología que tienden a humanizar un poco a las máquinas no que a lo mejor estando en una operación industrial creo que las personas se sienten más cómodas más seguras incluso no quiere decir que lo sean ojo pero si el que el hecho de que haya cosas un poquito más más esté humanas creo que es más cómodo para la persona vamos a ver también vamos a hablar mucho de eso en un vídeo que vamos a sacar de sobre todo robótica colaborativa y de cómo los robots están ocupando muchos espacios de los seres humanos no vean esto muchos robots de esta marca rating robotics y éste a mí no me ha tocado programarlos creo que es sencillo me han me han comentado algunos distribuidores aquí yo honestamente no los he manejado pero éste se ven bastante interesantes creo que tienen la misma forma también de programarse de otros de otros cobots no entonces creo que por ese lado podemos estar este tranquilos pero yo la verdad si este me gusta mucho este robot y me gustaría que también ustedes lo conocieran lo compartieran y también si ya lo conocen dejen sus comentarios si ustedes han trabajado con este robot bueno entonces vamos a pasar al siguiente robot el siguiente robot también me llama mucho la atención en realidad todos estos me llamamos mucho la atención este que sería el robot yumi de a bebé una marca mucho más conocida no mucho más conocida en la robótica y que por supuesto ya tiene robots de este tipo operando no son robots que ya están operando están operaciones industriales y que a bebé pues por ser la marca bebé también que ya es una marca muy conocida pues obviamente puede colocar más rápido sus robots y esto es robot es un robot muy especial es decir lo tenemos aquí en robo de acá es este que estamos viendo aquí aquí lo podemos simular lo podemos mover aquí ya viene una pequeña programación pero podemos mover sus movernos a diferentes puntos y también vamos a poder hacerlo eso con los dos brazos entonces es interesante ver cómo podemos hacer operaciones con este tipo de robot también y sería cuestión de conocer un poco más del robot de poder hacer una programación y a mí solamente me ha tocado verlo en exposiciones pero también es un robot muy muy interesante si hay algunos otros vídeos de este robot si si lo quieren este investigar yo he visto como les digo yo los he visto en algunas expos y como estas de aquí donde lo presentan y se ve bastante bastante interesante y es un robot colaborativo de a bebé han sacado ya a bebé sacó otro robot colaborativo de un solo brazo bastante interesante también y creo que tiene más más éxito ha tenido más éxito pero este se ve bastante bien entonces también me gustan este tipo de robots que llaman mucho la atención que son robots humanoides porque tratan de simular ya una persona no entonces también si ustedes conocen más de este tipo de robots este pues háganlo saber dejen aquí sus comentarios compártanlo no se queden solamente ustedes con la información eso es lo que estamos haciendo en nuestra comunidad recuerden que pueden compartir también en nuestra página de facebook aquí en youtube y que estos vídeos lleguen pues a más gente no bueno entonces ahí está el robot yumi hay que conocerlo más se ve bastante interesante y pues por si el simple hecho de ser de la marca bebé a mí ya me llama mucho la atención porque sé que es una marca industrial completamente funcional no entonces aquí está otro vídeo también eso es lo que he visto que le ponen una pantalla en ocasiones le han puesto una pantalla y este y se ve más humano no más como les decía ya 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 empezamos a romper esa barrera de que los robots tienden a ser un poco más humanos no quiere decir que los no quiere decir que lo sean ni que tengan ni sentimientos ni siquiera inteligencia artificial obviamente si la pueden tener pero este el simplemente el diseño ya les da un toque más humanoide no este hay otro más que es el motoman si este yazcagua que también es de doble brazo también si se ven lo ven a lo lejos con el hecho de utilizar los dos los dos brazos se ve bastante humano y sobre todo industrial no me salgan con que el posto en dynamic con los robots que son meseros porque si hay muchos robots que son meseros ahí está hay unos robots que nada más hablan y que son inteligentes etcétera ahorita estamos revisando solamente robots industriales robots que hacen operaciones y se los digo porque estoy seguro que lo van a poner ahí y van a poner un vídeo a lo mejor de algún robot este como les digo ahorita no estamos buscando robots que sean humanoides y que no hagan nada o sea queremos robots que sean industriales que sean operacionales como para una operación industrial y que realmente sean de ese tipo de robots que le puedan quitar el empleo a una persona no ya hemos visto algunas teorías que han salido ahí que próximamente nos vamos a quedar sin operadores que solamente vamos a ver robots industriales de este tipo que estén operando ya en las maquiladoras no en las este las fábricas y obviamente pues a muchos les dan cierto temor no hay otras teorías que dicen que no es no es no es que los robots no vayan a quitar el trabajo sino que vamos a ser más productivos los robots van a hacer las cosas pesadas y los humanos vamos a hacer las cosas que llevan un poco más de inteligencia un poco más de habilidad ejemplo yo siempre pongo el ejemplo de los de las industrias de textiles por ejemplo que para un robot es muy difícil agarrar hilos y hacer operaciones con hilos con arneses es más de la habilidad de las manos de una persona no y tratar de simular eso es muy difícil sé que aquí va a haber muchos científicos que van a decir bueno este son más inteligentes y no es cierto se la verdad es que en el proceso obviamente yo me baso y nos basamos todos en las operaciones que vemos a diario como por ejemplo en soldadura para carros mientras audi mientras bmw mientras tesla no metan otro tipo de robots no nos sirven de nada a ese tipo de robots son los que producen cosas este tipo de robots motoman a bebé retín robotics sí entonces bueno este es otro robot industrial ese sí lo tenemos también aquí en robo de acá y vamos a ver un robot de dual arm que sería este y también sería interesante empezarlo a este a mover no a mover cada uno de sus de sus brazos a ver cómo se mueve a ver qué operaciones hace aquí tenemos un montón de motores obviamente porque pues al ser dos brazos me imagino que y tiene varias varias muñecas está muy interesante esto yo sé que a lo mejor aquí cerramos este y lo abrimos el otro y ya podemos hacer una operación de incluso acá como que boxea no bueno está muy interesante yo no lo he programado pero se ve se ve bastante chido si ustedes ya lo han programado si hay que utilizarlo aquí en en robo de acá para ver de qué se tratan pero aquí están los vídeos este es simplemente ir conociendo más robots no pero como les digo vuelvo a insistir son robots de marcas industriales que ya tienen muchas operaciones industriales en la industria ups ahí se escuchó medio raro pero lo que quiero decir es que no son robots que están nada más ahí en un cuarto de inteligencia artificial es eso no nos sirve de nada lo que nos sirve bueno si nos sirve pero no nos sirve para una operación industrial bueno el siguiente robot es este robot que también guau se ve increíble es el robot de a ver déjenme encontrarlo que ya lo perdí este si este de aquí este de aquí este también no lo he visto yo personalmente no lo recuerdo haberlo visto pero sé que lo han publicado en algunas en algunas este expos y lo que también se me hace muy interesante nachi también es una es una marca de robots ya bien posicionada creo que sí lo he visto en alguna expo me parece haberlo visto en san diego lo que me también me llama mucho la atención son los ojos que tiene aquí parece que son unas cámaras no estoy seguro la verdad no lo conozco pero se ve muy interesante llama mucho la atención este robot este también si ustedes ya lo han visto si ustedes ya lo han programado pues compartan aquí estoy seguro que algunos de ustedes conocen a la marca porque si es una marca conocida pero este robot en específico pues también llama mucho la atención no estaría interesante verlo ya en operaciones un poquito más ya de operación no y que todos estos robots que son humanoides que están interesantes que están bonitos que son industriales insisto otra vez disculpen que insista con eso pero que si hacen operaciones que le dan un valor a un producto y que están ahí ya con todo si ustedes conocen alguno otro algún otro más pues háganlo saber hagan dejen sus comentarios este compártanlo para todos los que son ingenieros de automatización para todos los que son ingenieros en robótica para los que han estado en otros países y que han visto este tipo de tecnologías pues adelante compártanlo para los que quieran aprender un poco más de robótica industrial con robo de cada a programar pues tenemos las capacitaciones tenemos capacitaciones aquí presenciales en nuestros laboratorios tenemos un robot industrial cuca tenemos un robot colaborativo universal robots y también somos desarrolladores por si alguien le interesa esta información pues gracias aquí está la información son cuatro robots tipo humanoides que vimos y revisamos y los espero en el siguiente vídeo con otra otro tipo de vídeos vamos a sacar algunas teorías también muy interesantes y vamos a estar compartiendo también algunas programaciones algunos tutoriales algunos cursos gratuitos vamos a estar rifando algunas cosas también entonces no se lo pierdan denle like compartan suscríbanse y nos vemos pronto hasta luego